Vamos a salir a ver un poco lo que ha sido la nevada, o lo que está nevando todavía. Era una nieve que pronosticaron 3 a 4 pulgadas, pero ha sido fatal. Hey, good morning. Como pueden ver, ha sido fatal la nieve, y todavía sigue, todavía sigue la nieve. Como al fondo se observa totalmente blanco, obsesado. Un poco tarde, después de la navidad, pero es un panorama muy bonito. Ha debido creer por lo menos unos 35 centímetros, tal vez un poco más en algunos sectores. Miren este árbol, que bello. Está soplando una brisa un tanto fría. Ya han pasado por aquí varios casos, entonces la nieve está compactada, se puede caminar bien. Bien. Si no hubieran pasado los casos, nada. Es un poco más complicado el caminado. Miren eso. Wow. Nadie esperaba esta cantidad. Se ve muy bonito. Muy bonito. Eso está como para una foto. Al volver le vamos a sacar. Al volver le vamos a ir tomando fotos. Mientras tanto, solamente vamos a hacer video con la GoPro. En el otro. Wow. Aquí ya se sienta el cruce de aire. Wow. Wow. Aquí ya se los más. Wow. 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 bueno, eso fue mi frío de Navidad, así que estoy emocionado, he perdido mi bag, así que no puedo usarlo este año wow, necesitas ayuda? hey, necesitas que te empujar, ¿qué podemos hacer para ayudarte? muy bien, aquí estoy mal, me siento mal necesitan ayuda? no, está bien, sí sí? sí christmas present no, 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 si, no, si, ahora está bien ok ok, gracias por Dios, gracias, no se problema estoy aquí, no puedo ayudar, aquí me puede mover aquí por la calle, que están transmitiendo, eh ajá, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Bueno, este es el panorama que tenemos hoy día con un frente totalmente blanco cubierto de nieve ojalá que sea buen augurio para que el 2022 sea mucho mejor y especialmente esta enfermedad del COVID se vaya y nos pueda dejar más tranquilos porque la verdad es que con esta enfermedad nos estamos olvidando hasta de disfrutar la vida en este momento yo estoy sintiendo un poco de frío pero es un gusto muy especial sentir este frío ya que no había salido a ver nada de esto y ahora sí que está rica me despido y ahora es tiempo de fotos adiós la